Hoy existen grandes problemáticas relacionadas con agua y saneamiento en distintas comunidades indígenas y rurales, así como en zonas urbanas, marginadas, zonas periurbanas y residenciales de baja densidad, las cuales en ocasiones cuentan con sistemas de drenaje y alcantarillado deficientes o en el peor de los casos ni siquiera cuentan con uno, y mucho menos con sistemas de tratamiento de aguas. Íbamos al cerro a dar aire libre y teníamos que tapar el excremento y no lo tapábamos. En respuesta a los problemas de agua y a la falta de saneamiento en comunidades indígenas y o rurales, Rotoplas, una empresa preocupada por los problemas de la sociedad, ofrece soluciones integrales para el bienestar familiar y mejora de la salud. El baño digno de Rotoplas se instala en comunidades rurales o zonas alejadas sin drenaje para que sus habitantes puedan contar con un baño que mejore su calidad de vida y disminuya considerablemente las enfermedades gastrointestinales y respiratorias. El baño digno de Rotoplas incluye un sistema mejor agua de 450 litros, un biodigestor autolimpiable de 600 litros, un sistema ahorrador dúo para tanque de WC y tubería hidráulica tubo plus. El baño digno cuenta con un nuevo producto. El biodigestor autolimpiable de Rotoplas, un producto sustentable y patentado que ofrece una mayor calidad de vida y salud, ya que puede ser instalado dentro de su vivienda sin despedir olores desagradables, no contamina el medio ambiente y protege el acuífero. También elimina costos de mantenimiento y de limpieza cada dos años, ya que únicamente al abrir una llave el biodigestor se limpia extrayendo lodo, que al estar digerido no tiene olor y es excelente material de abono. Que así necesitamos el servicio y nos lo han dado. Y gracias, no me canso de dar gracias. Los productos Rotoplas también significan una mayor disponibilidad de agua para el país, una menor incidencia de enfermedades y una mejor calidad de casas.